hola amigos hoy día les traigo un nuevo vídeo de disney crows y rod y vamos a comenzar la anterior vez jugamos con cinco diferentes personajes de cinco diferentes escenarios que lleguen a 50 hoy día voy a elegir a 10 no cada uno de cada escenario y vamos a empezar con monsters y ahí no tengo tanto entonces no lo tengo smith y no se llegara a 50 llegamos a 70 a ver si se logra bueno empezamos a no 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 rayos bueno es que difícil está Está complicada la cosa No creo que lo logren Pero ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Me lo voy a rendir! A ver Para caer ya De ahí sí llega Lo tenía que tener Confiado ¡No! ¡Qué horror! No, no, no puedo hacer Muy difícil Para mí Yo soy aún Un Solo tengo que tratar Que no me pillen Ni que me atropellen Y si puedes ¡No! ¡No! ¡No me ríen! ¡No me ríen! Les dije Que iba a ser Con los 10 escenarios Con cada personaje Pero solo voy a jugar en uno Y va a ser Grandes héroes Con Connie Limon No sé que Connie Limon Es una porquería Pero ya No se va a 70 A 50 Ya 50 Muy bien Yo lo veo ¿Están contentos? Ya Bueno Bueno amigos No creo que se suscriban Ni que le pongan like Gracias a este fracaso Y chau